Y una banda musical se ha convertido en toda una sensación en Colombia, pero no crea que son músicos famosos. Se trata de un padre y sus dos pequeños hijos. Ellos tocan canciones con instrumentos de juguete y artículos que se pueden encontrar en cualquier casa. Veamos. Dickens Schrader no es un padre común y corriente y sus dos hijos, Mila de 9 años y Corbin de 7, son de tal palo, tal astilla. Los tres forman la banda DMK, que en Colombia y en la Internet es toda una sensación. Los niños están haciendo música y están haciendo una música que la gente no espera que hagan. Muchos consideran Depeche Mode como una banda oscura, muy darky. Entonces es como extraño ver unos niños tocando con instrumentos de juguete que le da un sonido muy feliz a la canción. Tocan canciones de la popular banda inglesa Depeche Mode, famosa en los años 80 por su música electrónica. Con juguetes y hasta un rallador de queso y un cubo, logran una canción cuya versión original costó miles de dólares para producirla, con sofisticados instrumentos y tecnología musical. Yo me siento orgullosa y pues siento que quiero hacer más y más para que más personas los pueda ver y para que todos lo disfruten. Comenzó DMK porque mi papá quería hacer un banda, pero cuando no tenía tantos brazos, él pidió el rayo de nosotros. Los videos de este talentoso e ingenioso trío ya han sido vistos por más de tres millones de personas en el mundo entero. Un padre y sus dos hijos formando una singular unión gracias a la música. A ver si quedó bien.